En esta segunda parte del año muy probablemente contaremos con la influencia del fenómeno de la niña que nos preocupa gravemente. Este fenómeno de la niña ya se referirá a él, la señora directora del IDEAM, pero a través de la información histórica que tenemos de otros fenómenos de la niña y de otras temporadas de lluvia estamos hablando de un escenario que es preocupante y para el cual el gobierno se viene preparando. Estaríamos hablando de alrededor de 15 eventos diarios, dependiendo de si el fenómeno de la niña es moderado, débil o fuerte, pues por supuesto que esto podría cambiar, sin embargo sabemos que estamos en un periodo extremadamente peligroso por esta nueva realidad climática, así que con o sin un fenómeno de la niña intenso es muy probable que tengamos unas graves afectaciones. Los técnicos de la unidad hacen unos cálculos históricos que nos llevan a unas cifras preocupantes. Cerca de 550 mil familias podrían verse afectadas en los próximos meses, 16 mil viviendas podrían ser destruidas, 224 mil viviendas podrían ser afectadas, averiadas, 2 millones 200 mil hectáreas de cultivos podrían verse también comprometidas y más de 6 millones de animales podrían estar en medio de esta situación de calamidad. Tenemos una fase de alistamiento que es la que ya pasó, en donde se recopilan los insumos de los sectores y aquí quiero destacar la participación activa de todos los sectores del gobierno nacional y también los aportes de los sistemas departamentales de gestión del riesgo. Y aquí pues quiero hacer un llamado a algunos departamentos que a corte de ayer en la tarde no habían entregado la parte que les corresponde. Hace unas semanas habíamos extendido el plazo hasta el 30 de junio para que los departamentos concluyeran sus documentos. Eso pues no ha sido entregado por nueve departamentos de los 32 y pues hago nuevamente un llamado a estas gobernaciones para que por favor nos entreguen esos insumos. En esa fase de alistamiento pues hay convenios con las fuerzas operativas, con las fuerzas armadas, con los organismos de socorro y en este momento tenemos unas estimaciones de recursos que serían necesarios para concluir estas fases, la fase de preparación para la respuesta que necesitaría cerca de 6 billones de pesos, 5.9 billones de pesos, de los cuales pues en este momento la unidad no cuenta con esos recursos, el sistema no cuenta con esos recursos, pero pues tenemos que estar listos para la respuesta y cuando hablo de la respuesta me refiero a atender las emergencias en el momento que se den, los desastres cuando ocurran, la recuperación que es la que podría costarnos pues dependiendo de la gravedad de los hechos cerca de 20 billones de pesos y finalmente el plan de evaluación de daños. Gracias. 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 Gracias.